La profunda huella que el Lou Festival deja en Benidorm se nota en la ciudad. Por eso, el concejal del Grupo Popular, Lorenzo Medina, solicita al Ayuntamiento que en las instalaciones del Guillermo Amor vuelvan a la normalidad y que los gastos de su puesta a punto sean costeados por la empresa organizadora. Bien, ahora nos encontramos en el campo de fútbol de césped artificial y aquí a nuestro lado podéis observar todos los paneles de separación y cierre de lo que es el campo de fútbol y aquí arriba nos encontramos las vallas que son estas colocadas siguiendo toda la línea, las dos porterías del campo de fútbol y arriba podemos ver la torre de luz que es la que ilumina el campo de césped artificial. Trabajos de colocación que también consideramos desde el Partido Popular que tienen que ser cargados todos los gastos de volver a recolocar esto a la empresa organizadora del Lou. Una de las denuncias que hacemos desde el Partido Popular es que este campo de fútbol ya hace 10 días que acabó el Lou Festival y se puede comprobar que las porterías están sin colocar y que el Estado todavía no reúne las condiciones para poderlo abrir al público. Entendemos que han tenido tiempo suficiente, tanto el señor Yorca como Gemma Mordes de servicios técnicos de poder dar las órdenes oportunas para que este campo ya pudiera estar siendo utilizado por los chicos y chicas que viven en este barrio así como para todos aquellos turistas que visitan Benidorm en el Meta. Aquí se puede observar el estado en el que ha quedado el campo de fútbol tras la celebración del Lou Festival gracias al acuerdo del CDL y del PSOE, los daños para poder reparar y arreglar el césped del campo de fútbol tienen que pagarlo todos los ciudadanos. Nosotros, el Partido Popular, hicimos una enmienda exigiendo que los daños que se cocinaran fueran a cargo de la empresa que organiza el Lou Festival, porque entendemos que esto no tiene por qué pagarlo el Ayuntamiento de Benidorm. La enmienda no fue aceptada gracias a los votos del PSOE y del CDL. Por tanto, ahora todos los ciudadanos tendríamos que poner de nuestro bolsillo y pagar esta reparación. Esto es lo que nos hemos encontrado por el suelo. Una tarjeta de crédito, taponcitos y vasos del Lou. Aquí se pega una hoste de un chaval corriendo y jugando al fútbol. Si no, a la espiral se pega una hoste buena. Sí, estamos viendo aquí los tornillos y elementos metálicos que están por el campo. En este campo hemos encontrado tornillos, hemos encontrado clavos, hemos encontrado tuercas, que obviamente son peligrosas para los niños que puedan empezar a jugar aquí una vez que se abra el campo. Por tanto, exigimos que se tomen medidas urgentes desde el CDL y del equipo de gobierno del PSOE, para que este campo, antes de abrirlo al público, cumpla todas las medidas de seguridad que nuestros hijos se merecen.